Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. El cuerpo de un hombre de 33 años fue hallado degollado en la invasión tierra prometida la mañana de este lunes. El hoy fallecido, que fue identificado como Luis Fernando Granado Espinosa, registra cuatro notaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los presuntos delitos de fuga de presos, daño en bien ajeno, violencia contra el servidor público y estupefacientes. La gobernación del Cesar hizo entrega de ambulancias a ocho municipios del departamento. Los municipios son Astrea, Tamalameque, Chiriguanagua, Chica, El Paso, Pelaya, San Alberto y La Gloria. A veces los dejan hasta la mitad del camino porque no alcanzan a llegar. Hoy tenemos la dicha porque ya tenemos varias ambulancias ya entregadas y ya uno sale en el departamento y ya las ves en la carretera. Y hoy las vamos a ver con más frecuencia porque ya van a ser casi todos los municipios que tienen un lujo de ambulancias como estas. Bueno, listo. Se baja el mototaxi que dice que su primo es la prueba. Eso fue cuestión de cinco minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú, que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo. Yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues. Ya a los cinco minutos le digo, mire, a cinco minutos ya yo estoy creo que como atracado. Gracias a la denuncia del modo operandis de un ciudadano que fue víctima de un falso comprador de motocicletas en Valledupar, fue capturado en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción de Codací Cesar, Elkin Javier Bernal Galvis, presuntamente cuando pretendía robarle la moto a otro hombre bajo dicha modalidad. Muere motociclista al chocar con un bus en la vía Valledupar-Bosconia. Orlando Yair Mejía Montes, de 33 años, conducía una motocicleta cuando al parecer chocó contra un bus de la empresa Copetram. En el accidente, el conductor del bus resultó ileso, al igual que los 29 pasajeros. El ministro de Transporte visitó por segunda vez el departamento del Cesar para atender diferentes requerimientos. En el municipio de Bosconia compartió con la comunidad y escuchó las necesidades e inquietudes para empezar a trabajar de la mano con la concesión. En el corregimiento de Mariangola, dialogó con los habitantes sobre posibles soluciones a nivel de transporte. El recorrido finalizó en Valledupar, donde se reunió con los taxistas y escuchó las necesidades frente al transporte informal. En zona rural del municipio de El Paso Cesar, fue asesinado a bala Kevin José Fuente Torres, de 25 años. La víctima era oriunda de la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Entonces esto es netamente de la comunidad, peleando por servicios, redes, cuestiones eléctricas. Habitantes del barrio El Tiburón, en el municipio de El Paso Cesar, protestaron la mañana este lunes debido a los constantes cortes en el servicio de energía. Este transformador lo conseguimos nosotros en Medellín, viene en camino, salió ayer de Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque es que la fábrica de transformadores está parada. No hay insumo, materia prima con que hacer transformadores en Colombia. Eso es a nivel general, pero ya el transformador lo compramos y si Dios permite, hoy podemos rehabilitar el servicio. En delicado estado de salud permanece Roger Márquez en un centro médico de Valledupar, tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, presuntamente por sacar a bailar a una mujer. Por este hecho fue capturado José del Carmen Díaz. El acto de intolerancia se registró en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Cuatro sujetos hurtaron el dinero que se encontraba al interior de una máquina traga monedas, ubicada en un establecimiento comercial del sector del boliche, aquí en Valledupar. El Departamento de Lenguas Modernas y el Centro de Estudios de la Universidad Popular del Cesar, realizará una jornada de eventos académicos, con el fin de socializar resultados y avances de investigación en las líneas de acción de literatura lingüística e inglés. El cuerpo de un hombre de 33 años fue hallado degollado en la invasión tierra prometida la mañana de este lunes. El hoy fallecido, que fue identificado como Luis Fernando Granado Espinosa, registra cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, ESPOA, por los presuntos delitos de fuga de presos, daño en bien ajeno, violencia contra el servidor público y estupefacientes. Un nuevo homicidio se registró en el municipio de Valledupar, convirtiéndose en el asesinato número 123 en lo que va corrido de este año. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía Nacional, la víctima respondía al nombre de Luis Fernando Granado Espinosa, de 33 años, quien antes de perder la vida alcanza a pedir auxilio y alertó a varios transeúntes de este hecho violento. La víctima residía en la urbanización Hernando Marín, al sur de la capital del Cesar, y según se conoció, presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público, fuga de presos, estupefacientes y daño en bien ajeno. Los móviles del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Ocho personas fallecidas es el saldo de un trágico accidente aéreo que ocurrió la mañana este lunes en la capital de la montaña, cuando la aeronave se precipitó en el sector conocido como Belén Rosales. Dentro de las víctimas fatales hay dos militares cesarenses oriundos del municipio de La Jagua de Ibirico. Se trata de los soldados Jorge Cantillo y Dubán Ovalle Quintero, quienes se encontraban de permiso visitando a sus familiares en la capital de Antioquia. Según se conoció, los uniformados tenían previsto viajar el pasado viernes, pero por fallas ajenas a su voluntad cancelaron el vuelo para el día de hoy, fecha que tenía el destino marcada para ponerle fin a su existencia. La avioneta cayó sobre una zona residencial y rápidamente se formó una nube de humo debido al fuerte estallido de la avioneta. Los demás fallecidos fueron identificados como Julián Aladino, quien era el piloto, Sergio Guevara Delgado, copiloto, La primera autoridad de la ciudad, el alcalde Daniel Quintero, escribió en su cuenta de Twitter, se ha presentado el accidente de una avioneta en el sector de Belén Rosales. Todas las capacidades de la administración se han activado para socorrer a las víctimas, manifestó y agregó. Se trata de una aeronave que cubría la ruta Medellín al municipio de Pizarro, departamento del Chocó, despegando, reporta falla en el motor. No alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera. Se espera que los restos mortales de los jagueros, quienes residían en el barrio Camilo Torres, se han llevado a su tierra natal para que sus seres queridos le den el último adiós. Habitantes del barrio El Tiburón, en el municipio de El Paso Cesar, protestaron la mañana de este lunes debido a los constantes cortes en el servicio de energía. El paro aquí es de la misma comunidad, reclamando unos servicios públicos, un decreto al cual no están de acuerdo. Entonces esto es netamente de la comunidad, peleando por servicios, redes, cuestiones eléctricas y otras cosas que ellos alegan ahí. Por eso es que está aquí esta situación del paro. Entonces esto es de aquí, de la comunidad. Les explico, es una situación que la misma comunidad ya sabe, es por la quema de un transformador. Es un barrio subnormal. Esos barrios los cubrimos nosotros, pero ese transformador lo conseguimos nosotros en Medellín. Viene en camino, salió ayer de Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque es que la fábrica de transformadores está parada. No hay insumo, materia prima con que hacer transformadores en Colombia. Eso es a nivel general. Pero ya el transformador lo compramos y si Dios permite, hoy podemos rehabilitar el servicio en el barrio El Tiburón del municipio de El Paso. En delicado estado de salud permanece Roger Márquez en un centro médico de Valledupar tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, presuntamente por sacar a bailar a una mujer. Por este hecho fue capturado José del Carmen Díaz. La intolerancia y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas de nuevo deja resultados negativos en la zona corregimental de Valledupar. Esta vez los hechos ocurrieron pasadas las 11 de la noche del sábado 19 de noviembre, en el corregimiento de Villa Germania, donde un hombre resultó herido con una piedra al invitar a bailar a una mujer en un local nocturno. La persona herida presenta una fisura en la región occipital y región temporal de la cabeza, siendo trasladado al puesto de salud Eduardo Arredondo Daza del corregimiento de Mariangola, para que le prestaran los primeros auxilio. Su estado de salud es estable. Por el hecho fue capturado José del Carmen Díaz Vega, quien deberá enfrentar cargos por lesiones personales. Una persona que presenció la riña informó a la policía que el hombre se encontraba en un establecimiento abierto al público y al sacar a bailar a una fémina, quien no aceptó, la pareja sentimental de la mujer arremetió contra la integridad del ciudadano, causándole las lesiones, indica el reporte de la policía. La víctima, según las autoridades, intentó cruzar la peligrosa vía a bordo de su motocicleta, siendo sorprendido por el vehículo pesado. El joven murió de manera inmediata a pesar de los primeros auxilios ofrecidos por los conductores que circulaban por la zona. El bus de Copetran, involucrado en el hecho, era conducido por Leonardo Roa, de 33 años, quien resultó ileso, al igual que los 29 pasajeros que iban a bordo. Orlando Jair Mejía Montes falleció a consecuencias del trauma cranoencefálico severo y politraumatismo en diferentes partes del cuerpo. La inspección técnica al cadáver estuvo acargada de las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En zona rural del municipio del Paso Cesar, fue asesinado a bala Kevin José Fuente Torres, de 25 años. De acuerdo al reporte de la policía, los hechos se registraron la mañana del domingo. Los uniformados fueron alertados por vecinos del sector, quienes hallaron el cadáver a las afuera de la propiedad con impactos de bala en la cabeza. Algunas personas que se encontraban en el lugar de los hechos manifestaron no haber escuchado los impactos de bala, tampoco la hora en que habría sucedido el homicidio, ya que el cuerpo fue localizado a las 8 de la mañana aproximadamente. Se presume que el crimen sucedió en horas de la madrugada. Sin embargo, las autoridades investigan el móvil del hecho. Otra versión indica que la víctima se encontraba en el lugar cuando fue interceptado por dos sujetos motorizados. La persona, que iba como parrillero, sin mediar palabras, descargó el arma de fuego sobre la humanidad de Kevin Fuentes, que murió de manera inmediata mientras que los sicarios huyeron de la zona. Sobre la víctima se conoció que residía junto con su compañera sentimental en la vereda de la estación del Paso y se dedicaba a las labores de oficios varios. La policía informó que Kevin José Fuentes Torre estuvo capturado por el delito de hurto calificado agravado, además de estar involucrado en el microtráfico de estupefaciente. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580 80 40 o al WhatsApp 311 261 74 89, 302 394 56 48. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo! ¡A toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos! ¡En Tortas Negri! ¡Evita el robo de tu vehículo! ¡En GPS Alarma CYJ! ¡Tenemos lo mejor en seguridad vehicular! ¡GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla! ¡Con monitoreo satelital 24-7! ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Lámanos 313-803-6453! ¡305-240-1014! ¡Diagonal 18-D-2050! ¡LOS CACIQUES! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Felices fiestas! Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El ministro de transporte visitó por segunda vez El departamento del Cesar Para atender diferentes requerimientos En el municipio de Bosconia Compartió con la comunidad Y escuchó las necesidades e inquietudes Para empezar a trabajar de la mano con la concesión Y hemos venido a conversar con ellos A escuchar cuáles son sus necesidades Y a decirles que todas estas Como corresponde a un gobierno Que cambia, que los escucha Que les busca soluciones Les va a plantear a la concesión Algunas alternativas que permitan solucionar Estos problemas que las saqué A usted que problemas le ha venido generando la vía Y que tiene en esta época la ola La vía me viene haciendo daño Por la inundación Porque mire como Esto, ahí, mire vea Que ahí no hicieron ni para que saliera el agua Mire como lo dejaron Ese poquito lo escarbe yo para no ahogarme más Pero con covador, mírelo vea Porque esto me daba aquí Para que saliera el agua Porque no fueron capaz de hacer ni una bajadita Para que uno no se ahogara Bueno aquí hemos estado en su casa Y mire como está esto Con su comunidad Hemos escuchado los requerimientos En el corregimiento de Mariangola Dialogó con los habitantes Sobre posibles soluciones a nivel de transporte El recorrido finalizó en Valledupar Donde se reunió con los taxistas Y escuchó las necesidades Frente al transporte informal Y con esto me refiero a hablarle De la avenida Simón Bolívar, señor ministro Desde la Glorieta La Ceiba Hasta la Glorieta El Pedazo de Acordeón Este es un tema que se ha convertido En una problemática Para la administración municipal Le estoy hablando de 2.5 kilómetros De doble calzada Donde está totalmente deteriorada La capa asfáltica de esta avenida Le estoy hablando, señor ministro Que esta avenida ya cumplió su ciclo Ya cumplió su vida útil Y es por eso que necesitamos Que usted nos ayude A esta petición de la ciudadanía Le repito La administración municipal Nos hemos pasado tapando Constantemente estos huecos Y desafortunadamente Con la ola invernal Se ha enfebrado esta situación Esto tiene un problema adicional Señor ministro Porque lo he venido conversando Con el gobernador Las redes húmedas Están totalmente obsoletas Y esto causa un rebosamiento Constante en esta zona De la ciudad Cambiar las redes húmedas Puede costar alrededor De 20 mil millones de pesos De igual manera Adicionalmente Esto hay que Sumarle la capa asfáltica Estamos hablando De aproximadamente Señor ministro 50 mil 60 mil millones de pesos Con esto Quiero decirle Ministro Que estoy en toda disposición De hacer unos esfuerzos Presupuestales Para también aportar A solucionar Esta problemática De Valle del Par Y también sé Que contaré Con el apoyo De todos los congresistas Que nos están acompañando Toda la clase política De Valle del Par Para solucionar Esta problemática Señor ministro Si le quiere hacer Un regalo a la ciudad Este es Tu mejor oportunidad Para que una avenida Esta tan transitada Tan pedida Por el gremio De los taxistas Que es fundamental Para la operación Del sistema estratégico El transporte Se haga una realidad Por eso Señor ministro Aquí le dejo Esta inquietud Estoy en disposición De seguir trabajando Con toda la clase política Para solucionar Esta problemática Repito Esta es una petición Que le hago En nombre De todo Valle del Par Y estoy seguro Que contaré Con el eco En el gobierno nacional La gobernación del Cesar Hizo entrega De ambulancias A ocho municipios Del departamento Los municipios Son Astrea Tamalameque Chiriguanagua Chica El Paso Pelaya San Alberto Y la Gloria Hoy ya se han avanzado Con unos municipios Y ya se le han hecho entrega Hoy estamos entregando Estas 10 ambulancias Que la verdad Es de mucha satisfacción Porque es de mucha necesidad Que la necesitamos En esos municipios A veces lo dejan Hasta la mitad del camino Porque no alcanzan a llegar Hoy tenemos la dicha Porque ya tenemos Varias ambulancias Ya entregadas Y ya uno sale En el departamento Y ya las ves En la carretera Y hoy las vamos a ver Con más frecuencia Porque ya van a ser Casi todos los municipios Que tienen un lujo De ambulancias Como estas Nos llevamos 10 ambulancias En el día de hoy Gracias a Dios Entregándolos A los municipios De Aguachica Con 2 Al Paso Con 2 El Paso Y La Loma Porque La Loma Es prácticamente Un municipio San Alberto Pelaya La Gloria Chiriguaná Astrea Son los entregados En el día de hoy Esto es apenas Un inicio De lo que va a ser La transformación Del traslado Del sistema De referencia Y contrarreferencia Del departamento Que como lo dijo La primera dama Era una cosa caótica Del sistema De ambulancias Del parque automotor Hoy tenemos Estas ambulancias De lujo De verdad Que no para 2 Ni para 3 años Esto es para 20 Años y más Cuatro sujetos Hurtaron el dinero Que se encontraba Al interior De una máquina Tragamonedas Ubicada en un Establecimiento Comercial del sector Del boliche Aquí en Valledupar La agilidad De cuatro delincuentes Fueron fundamental Para hurtar El dinero De una máquina Tragamonedas En el sector El boliche En pleno centro De la ciudad La administradora Del lugar Fue entretenida Por dos De los cuatro sujetos Mientras los demás Cometían el robo La acción Vandálica Ocurrió En cuestión De segundos Y luego Que los responsables Lograron el cometido Huyeron del sitio Este medio De comunicación Conoció Que los ladrones Se llevaron Alrededor De 500 mil Pesos Y tres billeteras Electrónicas Avaluadas Cada una En un millón 500 mil Pesos Un millón Un millón Un millón Un millón De 500 mil Gracias por ver el video. 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 Bueno, la persona la sacó, la Policía Nacional le dio... O sea, no lo detuvo ni por 72 horas, que es el deber ser para investigarlo, lo dejó ir para su casa, mantuvo la moto retenida, indicando al policía que podía para ponerle un poquito de presión porque no había nada que hacer. Ya lo hecho estaba hecho, que lamentablemente así, bruscamente que no había autoridad, pues no vi nada. ¿Usted tiene el nombre de esta persona? Sí, claro. El nombre se llama Carlos Daniel Gutiérrez, San Gregorio, cédula de ciudadanía colombiana, 1066283540. Él vive en Álamo 1, barrio de Vallebupar Cesar, carrera 30. Sí, carrera 30. ¿Qué excusa le dio él cuando se quedó con usted y vio que la otra persona se había ido? ¿Qué le dijo? Que no, que ya él no lo conocía, que ajá, que le hacía carrera y una vez se timbró, pues, que él no, bueno, no sé, ¿cómo vamos a hacer? Y eso, ¿qué es esto? Llamó a la policía, empezó a llamar y la mamá de él se comprometió en la plaza de Garrobios que tenían que pagar la moto porque él estaba metido, implicado en ese delito. Eso fue lo que pasó. ¿Hasta el momento qué ha pasado con esa moto? ¿Qué ha sabido? El momento me llamó hace como hora y media aproximada, me dijo, dame la placa a la moto porque yo voy a buscar esa moto porque me la tienen que pagar, me la tienen que sacar. Yo te voy a llevar esa moto. Ya yo le puse por fiscalía, esperaré el proceso de la fiscalía, cuáles son las instrucciones que ellos hacen. ¿Tiene fotografías de la motocicleta? Sí, correcto. Fotografía de la persona que lo vino a traer para comprar la moto, no más del ladrón, y foto de la moto, de la que la boxe, pues, la que vino. Y no es el primero que están haciendo, ya varios han hecho porque fui a la fiscalía y salió un señor también que le estaba sucediendo eso, para que ellos tengan también en cuenta lo que está sucediendo, los que están vendiendo motos. Déjanos la descripción de la motocicleta. La motocicleta es una boxe negra, ya le voy a indicar la placa, la placa es negra con roja, la placa es MKR64F, con una carcomanía del guasón en su parte frontal, en la parte de adelante. Estás viendo, canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño, llena tu casa de luces y colores, con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches, y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena, al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. DIGITEL, Comunicación Sin Límites, les desea Feliz Navidad. Tu Médico Amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu Médico Amigo. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en Epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, Maestría en Microbiología Agrícola e Industrial y Doctorado en Medicina Tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Nada fue planeado en aquella parranda surgida hace más de 20 años en el que el amor se volvió a ser presente en la vida de Robert Oñate. Todo inició cuando apenas contaba con 10 años y en ese momento sintió que es el amor pero también la tristeza. Un momento que sin dudas le destruyó el jardín que había cultivado. Yo tuve una novia muy pequeña a los 10 años y vino la mamá, tenía dos hijas, se fueron con ella para Venezuela, para Caracas. La despedida de uno fue que iba a viajar con su mamá y pensé en ese tiempo que eran como en vacaciones, que se iban y volvían, pues no volvió más. El tiempo pasó y por allá a finales de diciembre del 2003, Robert llegó a una parranda, que por cierto era bastante atípica porque en ese kiosco y entre medio de sus amigos se encontraba una mujer bonita, elegante, a quien le presentaron y quien luego lo miraba y lo miraba, a tal punto que lo sacó a bailar y allí todo cambió. Está saliendo una canción romántica, me dice la muchacha, acente venezolano, tú tuviste una novia llamada fulanita de edad. Entonces yo me quedo como sorprendido y, ah, ¿tú por qué sabes eso? No, que esa novia que se fue en la niñez soy yo. Y es que para Robert volvió y nació el amor, de nuevo brilló el sol, pero con manchas oscuras que entristecerían su corazón. Volvimos a recordarnos esos tiempos y tuvimos el romance ese que tienen cualquier pareja, unos cinco o seis días. Me dice ella, ya como el 4 o 5 de enero que se iba para Caracas, me dice, ¿tú me puedes acompañar a Maicao? Le dije, claro. Yo convidé a un amigo, le dije a un amigo ahí que tenía un carro que se me contaba, claro que sí, vamos, y la llevamos, madrugamos para Maicao. Cuando se estaba embarcando en el bus, ella llorando me abrazó y me dijo que puede ser que cuando ella llegue a Caracas, esté soñando todavía. Fue así que triste y con la ilusión de algún día volver a verla, regresó al molino y en el trayecto miraba al cielo y recordaba todos los bellos momentos vividos al lado de esa mujer con que había gestado en sus corazones un amor inocentemente. Y así fue que nació esta hermosa canción. Volví a soñar es un tema grabado en 2005 por Beto Zabaleta, el cual se ha convertido en icónico del folclor vallenato, mismo que seguirá viendo a este hombre de estilo romántico, padre de cuatro hijos, nacido en la Guajira y licenciado en ciencias y artes como embajador del amor, y como hombre que entiende que si no hay sentimientos es imposible transmitir letras inolvidables. Y que el final de nuestro amor fue tan desagradable. Ay no destruyeron el jardín que habíamos cultivado. Hoy que te he vuelto a encontrar cambiante mi vida, y juro por este amor que te sigo amando. Has curado de mi alma vieja serina, a las mismas que hiciste tú al irte de mi lado. Y yo sé que a ti te sucedió lo mismo mi negra, cuando te miro a los ojos me lo estás diciendo. Convente que cuando se ama no se entiende, pero reconciliémonos de amor que me estoy muriendo. Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo, el amor, el amor. Que crece en nuestros corazones y no se te menten. ¡Gracias!